¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Vamos a jugar al caballito! ¿Lista? ¡Sí! ¡A jugar! Bluey, lunes a viernes, seis de la tarde en México, en Disney Junior. Voy a traer honor a todos nosotros. Tu espíritu es evidente. Bienvenido a casa. Ustedes no se conocen demasiado. Pero a partir de hoy serán una familia. ¿Sabías que las princesas son como nosotros? Sí, claro. Tienen habilidades increíbles y un equilibrio fuera de la común. Pero si miras de cerca, no tanto. Déjame que te muestre. Ellos son como nosotros. Para las princesas, la familia lo es todo. Desde el comienzo, las familias están ahí para ayudarlas a entender las cosas. Y son los primeros del mundo en ayudarlas. Y a nosotros nos pasa igual. Literalmente, siempre a su lado, aun cuando quisieras que no fuese así. Pero eso es lo que nos vuelve tan geniales. La familia siempre está ahí para las princesas. Y a nosotros nos pasa igual. Capaz, no todos tengamos una damadrina. Pero sí tenemos a alguien que cuida de nosotros. Y eso importa. Las princesas se rodean de las personas que les hacen bien. Y con las que pueden contar siempre. Son las personas más importantes de sus vidas. Al igual que la tuya. Ahora ya sabes. Empieza por la A. La nueva A de Asepsia. ¡Anímate! ¿Piensas que el maquillaje empeora la piel? Asepsia no. Su fórmula es antiimperfecciones. ¡Avanza! Con seguridad. Asepsia quita el brillo de tu cara durante horas. ¡Asómbrate! Con el antes y el después. Cubre y trata las imperfecciones. ¡Acierta! Con tu color. Viene en cuatro tonos distintos. Ama su empaque. Tiene aplicador y espejito. Y además protección solar. Empieza por la A. La nueva A de Asepsia. El sábado es... ¿Qué es? Un día genial. ¿Por qué? Comienza una peli. ¿En dónde? Por este canal. En Disney Junior. ¡Sí! Sábado de peli está por comenzar. A las siete de la tarde es momento de volar. De cantar, saltar, reír y soñar. Sábado de peli. Todos los sábados. Siete de la tarde, México. Prepárense porque vamos a jugar. Las mañanas con Miki. Lunes a viernes. Ocho de la mañana, México. En Disney Junior. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!